Abrimos ahora la crónica laboral porque los trabajadores de la empresa Ballesteros y Moral en Andújar han reclamado una actuación urgente por parte de la autoridad laboral ante la situación de inseguridad que dicen padecer. Todo se inició hace unos años tras la disputa que mantienen sus dos propietarios que son hermanos. De hecho, la policía ya ha tenido que intervenir en varias ocasiones para poner paz entre ambos. De momento, la plantilla reclama el pago de una mensualidad y han denunciado también acoso laboral por parte de uno de los dos empresarios, ya que según el delegado personal está actuando al margen de las indicaciones efectuadas por la inspección de trabajo. Y la conclusión que llegó el día 4, Rafaela, es que tanto ni uno como ni otro pueden darnos instrucciones y por así decirlo, no hay órgano de administración en la empresa. Nosotros no podemos cobrar, el mes de mayo se nos debe.